Hola, mi nombre es Alejandro Bonifaz, estoy en octavo semestre de la carrera de multimedia y producción audiovisual, y hoy te enseñaré a cómo iluminar correctamente a una persona en un video. Primero, usamos un keylight a 45 grados y un difusor para suavizar las sombras. Segundo, separamos a la persona del fondo con otra luz, en este caso usamos una luz cálida. Y por último usamos otra luz para dar color e iluminar el fondo. Multimedia y producción audiovisual, una carrera, un mundo de oportunidades.